Una mujer fue brutalmente asesinada en calles de la colonia Morelos perteneciente al municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron sobre la calle Verdín a su cruce con la calle Gorrión, lugar donde yacía el cuerpo inerte de una mujer de una edad cercana a los 40 años de edad, quien presuntamente pretendía abordar el transporte público para dirigirse a laborar esta mañana, cuando dos sujetos a porto de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. No obstante, los presuntos asesinos le prenderían fuego para posteriormente huir del lugar, por lo que hasta el punto acudieron unidades de emergencia tras varios reportes. ¿Qué es lo que le reportan aquí en la colonia Morelos? Sí, buenas tardes. Nos reportan el sonido de aparentemente detonaciones de arma de fuego y una mujer tirada en vía pública. Al arriba de la unidad localizan a una mujer de aproximadamente de 45 años con lesiones en cráneo y en pecho. Se piden los servicios médicos, pero de manera lamentable, pues esta persona ya está sin vida. ¿Dónde presenta los impactos? ¿Y cuántos años? En cráneo y pecho. Tiene una de aproximadamente de 43 años. ¿Nos mencionan también que fue quemada? Aparentemente hay indicios de que pudo haber fuego, alguna conflagración. De momento ya está personal de fiscalía haciendo las investigaciones correspondientes. En el lugar se encuentran instaladas cámaras de videovigilancia permanente que podrán aportar más información a las autoridades sobre quienes realizaron las detonaciones a la mujer reconocida como vecina del lugar. El cuerpo será trasladado hasta la morgue metropolitana para realizarle la autopsia que marca la ley. Cabe señalar que este asesinato será manejado bajo el protocolo de feminicidio. Reportó Juan Carlos Magno. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.